Muy buena gente, les habla Gorky, y aquí estamos con un nuevo video para Pokémon Revolution, en el cual revisaremos una de las últimas implementaciones en este juego, la Pinkan Island, mapa que fue añadido de forma permanente el día 18 de este mes, y la cual nos trae varias cosas interesantes, dentro de las cuales tenemos un par de quests, una para desbloquear el lugar, y otra para cuando entremos al lugar, un note de Pokémon de color rosa, algo similar a los Chinese, y que solo podrán ser obtenidos dentro de este nuevo mapa, y un boss nuevo, la oficial Jenny, a la cual podremos retar luego de haber completado estas quests, nada mal la verdad, pero lo malo, sobre todo para los que recién están comenzando, son los altos requisitos que pide, y el alto costo de entrada tanto a la isla, como a las zonas de captura de Pokémon Rosas, que serían de unos 40.000 Pokédolars, pero bueno, esto ya dependerá del bolsillo de cada quien, ahora para los que de este video, solo les mostraré como acceder a esta isla, lo cual conlleva al hacer una pequeña quest, lo que es la segunda quest, que sería la que hacemos dentro de la isla, se la subiré apenas termine de elevar los dos Pokémon que piden para volver a entrar a la zona de spawn de Pokémon Rosas, que seguramente lo termine en unas horas, pero por mientras, quería ir reyéndoles este video a modo de anuncio, para los que aún no se enteran de este nuevo mapa, así que ahora, veremos como poder acceder a este lugar, primero que nada, que requisitos necesitamos, pues para poder comenzar la primera quest, que nos abrirá paso a Pinkan Island, necesitaremos ser campeones de la región de Hoenn, y tener como mínimo 250 horas de juego, un poco alto la verdad, aunque si le gusta el juego, tampoco es que sea algo muy difícil de alcanzar, ahora si ya tenemos estos dos requisitos, lo único que tenemos que hacer es hablar con la oficial Jenny, ubicada en Birmingham City, la cual nos pedirá que le ayudemos a encontrar dos miembros del equipo Roque, y para lo cual debemos hablar con algunos NPCs, hasta lograr encontrarlos, los cuales serían un total de tres NPCs, el primero se encontrará en esta misma ciudad, cerca al centro Pokémon, el segundo se encontrará en Saffron City, cerca al centro Pokémon nuevamente, y el tercero se encontrará en Celadon Department Store, en el primer piso, y ahora si, ya solo nos quedaría ir al encuentro de los dos miembros del equipo Roque, los cuales se encontrarán en la ruta 7, y para lo cual necesitarán traer algunos Pokémon a nivel 100, ya que tendremos un pequeño combate, bueno este combate en realidad no es muy complicado que digamos, ya que el primer Pokémon que nos sacarán, será un Ratekei, el cual nos dejará bostear a gusto, bueno por lo menos a mi me dejó hacerlo, así que luego de esto, solo me quedo barrer con todo lo que salió. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una vez derrotemos a Cassidy y a Bunch, solo nos quedaría regresar y hablar con el oficial Jenny, con lo cual tras hacerlo, desbloquearemos el acceso a este nuevo mapa. Así que ahora solo nos quedaría bajar al puerto y hablar con este NPC, el cual nos llevará a Pinkan Island, sin costo la primera vez, pero desde la segunda vez debemos pagar un total de 20.000 Poké Dollars. Y bueno gente, hasta aquí dejamos este pequeño vídeo, lo que sería la quest en sí de esta isla se la estaréis trayendo el día de mañana seguramente, aunque para los que quieran ir haciéndolo y no sepan cómo, en la descripción les estaré dejando una guía bastante detallada de esta quest, cortesía del usuario Fixie, así que nada, nos vemos en otra oportunidad, hasta luego, chau.